Yeah, Smigel Bank, from DreamCon, ya sabes wey, suéltala Me pongo relax, soledad me acompaña mientras la pipa de paz le da paz a mi alma Nada tengo, pero voy por todo, aunque huela verde, brilla como el loro, te ignoro pero Tengo tu atención, que yo apago el corazón para aprender la pasión No soy Cristo, pero tengo la intención de resucitar al tercer día por culpa del alcohol Bon, bon, ven, ven, esa cola morada en papel la voy a prender Bon, bon, ven, ven, dame otro beso de esos que me dejan con sed ¿A dónde voy? Digo bien de dónde estoy, de un rincón de aguas calientes donde queman blons ¿A dónde voy? Siempre con cerveza en la mano, con el gallo en la otra, sonrisa de lado a lado Sonrisa de lado a lado Sonrisa de lado a lado Yo, ya sabes, se están jodiendo wey, que pinche mala influencia, que sabe que mamás, no sé Wey, yo vine a joderte con mis pinches letras, ya sé lo que me gusta, porque, porque Dame una razón para perder la razón, que sé yo, no soy moda y quieren ser como yo No es mi culpa, paz, pero buscan un culpable, soy el responsable de abrir mentes en la base Este viaje, son las líneas que salieron del pase Que me pase ella para el culo, yo apreciarle, imposible que yo pare si no es para toser Soy un ser que piensa más a la hora que se pone a beber A beber, a beber, a beber, pues, pues ¿A dónde voy? Digo bien de dónde estoy, de un rincón de aguas calientes donde queman blons ¿A dónde voy? Siempre con cerveza en la mano, con el gallo en la otra, sonrisa de lado a lado ¿A dónde voy? Digo bien de dónde soy, de un rincón de aguas calientes donde queman blons ¿A dónde voy? Siempre con cerveza en la mano, con el gallo en la otra, sonrisa de lado a lado Sonrisa de lado a lado Sonrisa de lado a lado